¿Qué tal amigos? Buenas tardes, amigos de Buscando Casa. Soy Grisela La Torre y el día de hoy los invito a permanecer con nosotros. Vamos a tener un recorrido virtual desde la ciudad de León, Guanajuato, presentando nuestro fraccionamiento Mayorazgo Santa Elena. Un fraccionamiento que los va a enamorar completamente. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a esperar un poquitín a que se conecte más personas. Espero que el audio se encuentre bien y si no, me lo confirman en un comentario, por favor. Les recuerdo mi nombre, Grisela La Torre, transmitiendo en vivo desde la ciudad de León, Guanajuato, para Mayorazgo Santa Elena y por supuesto para todos nuestros amigos de Buscando Casa. Vamos a mostrar el día de hoy una residencia que es el modelo Asturias, que les va a encantar, en un momentito más vamos a llegar. Pero pues antes vamos a hacer un recorrido por todas nuestras amenidades, nuestra Casa Club que está espectacular. Y justamente ahorita, en donde estamos iniciando nuestra transmisión, estamos en nuestro salón de usos múltiples. Un salón de usos múltiples muy amplio, muy bonito, que nos puede ser tan útil para cualquier tipo de actividad social que vayamos a tener. Actividades, pues cualquier tipo de fiesta, ¿no? Que podamos necesitar primeras comuniones, bautizos. Pueden caber perfectamente nuestros invitados, 10 mesas. Tenemos un estacionamiento en la parte posterior para la comodidad de nuestros invitados. A este salón de usos múltiples tú tendrás el acceso las veces que tú quieras. Obviamente pues lo apartas con tiempo, con el pago de tu mantenimiento, pero bueno, es parte de lo que te ofrece Mayorazgo Santa Elena. Ahí podemos ver un área de terraza con asador, que también la puedes utilizar. Y por supuesto, contamos con un amplio jardín en esta misma zona. O sea, si dentro del salón de usos múltiples, pues no fue suficiente para tus invitados, puedes utilizar esta parte del jardín o para los niños. Tenemos un piñatero, que eso es bien, bien importante. El piñatero es algo que yo creo que siempre buscamos. Y no muchos lugares lo tiene, porque a la hora de las piñatas, pues es donde, ¿y ahora qué hago, verdad? Bueno, esto es parte de Mayorazgo Santa Elena. Nos vamos a hacer el recorrido ahora hacia nuestro... Bueno, vamos a pasar ahorita por la entrada. Es una entrada completamente controlada. Tenemos nuestros guardias de seguridad las 24 horas. 24-7 cámaras de seguridad. Al momento de que tú eres un residente de Mayorazgo Santa Elena, pues se te da tu TAG para que puedas tener el acceso a cualquier momento del día. Y bueno, también parte de los beneficios que te da el comprar tu residencia en Mayorazgo Santa Elena es que desde tu aplicación, hay una aplicación que descargas y puedes controlar el acceso de las personas que te vengan a visitar sin necesidad de que se esperen o algo así, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora a pasar a nuestra casa club. Una casa club súper bonita, ¿eh? Que va justamente en todo este entorno de mayorazgo que te permite estar en armonía, tanto con sus fachadas, su arquitectura. Es una privada de solamente 130 casas, 130 residencias, que te permite pues estar muchísimo más a gusto. Bien, pues bienvenido ahora a nuestra casa club en Mayorazgo Santa Elena, donde ustedes pueden observar entrada con nuestra alberca, una alberca bastante amplia, bonita, donde podrán disfrutar pues los adultos y también los pequeños, porque tenemos una parte de chapoteadero, nuestros muebles de jardín, nuestros camastros están súper súper bonitos. Imagínate aquí tomando el sol, disfrutando con tu familia, un fin de semana o entre semana, entre semana, muy, pasándotela muy, muy a gusto. Digo, ahorita ya estamos con frío, ¿verdad? Un poquito de frío aquí en la ciudad de León, pero pues no hay pretexto para un chapuzón. Ahorita lo que estamos viendo es también nuestra área de terraza, en donde contamos con, pues con una pantalla, contamos obviamente con un asador, para esos dominguitos de carne asada que tanto nos gusta, yo creo que a todos, ¿no? Su jardín, tenemos un área de cocineta, sus baños, y obviamente pues está completamente equipada, para que tú vengas y lo uses, este, le traes tu carnita, la preparas en el asador y adelante, lo disfrutas, viendo un partidito de fútbol, qué mejor. Y aquí estamos observando nuestro gimnasio, un gimnasio completamente equipado, para que tú llegues en la mañana, en la tarde, en la noche, te pongas a hacer ejercicio, y pues, bueno, desde aquí desde tu gimnasio puedes estar observando la alberca, quizás tú haces ejercicio, y tus hijos están en la alberca, y de aquí los puedes cuidar perfectamente. Esta área cuenta obviamente con sus vestidores, con sus baños, sus regaderas, para que tú también, pues tengas esa confianza de poder venir a ejercitarte, tomar un baño, y de aquí, pues, te vas a trabajar, te vas a la oficina, sin necesidad de trasladarte hacia otro lugar, todo lo tienes en el mismo, en el mismo espacio. Miren qué bonito, qué bonito está la sincronía, entre la naturaleza, los acabados, los muebles, ya te imaginaste aquí, pasando un día de solecito, un día de frío. Bueno, esta es nuestra casa club, ahora sí, vamos a mostrar nuestra casa modelo Asturias. una casa, que, es completamente, de otro nivel. Tengo que mencionarles, que Mayorazgo Santa Elena, es un residencial, al sur de la ciudad de León. Ustedes vienen, sobre el boulevard aeropuerto, dan vuelta a mano, derecha, sobre el boulevard Mayorazgo, y al final del Mayorazgo, está nuestra, privada, Santa Elena. Vean qué bonito el entorno. Nuestra seguridad, nuestras fachadas, al sur de la ciudad de León. En Mayorazgo Santa Elena, iniciamos, con tres modelos de vivienda, de residencia. Ahorita, solamente, tenemos ya, un solo modelo, así es que, nos quedan muy poquitas casas. Ahorita, es el momento, de aprovechar, de que se den una vuelta, de que nos visiten, y vean, su próxima residencia. Es el modelo Asturias, les recuerdo, modelo Asturias, en Mayorazgo Santa Elena. Tenemos los juegos infantiles, para los pequeños, los amplios jardines, tenemos área de estacionamiento, para tus visitantes, una arquitectura artigas, con un diseño México contemporáneo. Y bien, este es nuestro modelo Asturias, un modelo que vamos a, pues a ver nuestra fachada, nuestra bonita fachada, con estas tejas, con estas vigas de madera, completamente madera, eh. Y, algo que también distingue a Santa Elena, son sus acabados. Y lo quiero resaltar, y poner muy en claro, porque, los acabados que tenemos, en Santa Elena, son acabados, premium. ¿Qué significa? Que pues no te estamos vendiendo algo, con, eh, acabados, que te van a durar un año, al contrario. Son acabados premium, que hacen, que nuestro residencial, sea el único, en la zona, con este tipo de acabado, acabado premium. Y bien, vamos a conocer nuestro modelo Asturias, los voy a invitar, al interior, una casa de siete metros, de frente, por veintitrés de fondo. Ese es nuestro lote tipo. Nos quedan, poquitas casas, de verdad. Vengan, ya, aparten su residencia, e imagínense, en enero, estrenando, su nueva residencia, ¿no? ¿Qué mejor regalo? Para ti, para toda tu familia. El mejor regalo, para este, dos mil veintiuno. Bien, adelante, vamos a, a conocerlo. Bienvenidos. Modelo, Asturias, en mayorazgo, Santa Elena. Miren los espacios. Una sala, muy, muy amplia. Identifiquen, cada detalle, y en los acabados que tenemos. Acabados premium, como les comenté. Contamos con nuestra sala, en planta baja. Tenemos una sala de televisión, también muy, muy amplia. en la planta baja, también contamos, con medio baño, medio baño. aquí es donde, también les comento, de los materiales que utilizamos. Tenemos un monomando, muy bonito. nuestro ovalín, nuestro ovalín, el mueble que está debajo, del ovalín, también viene incluido, completamente, en madera. Y bueno, aquí mismo, nuestra planta baja, continuamos, con nuestro comedor. un comedor, un comedor, un comedor, bien espacioso. Vean, imagínate, tu mueble, de comedor aquí, o un mueble nuevo. Con una altura, muy buena, no es una altura, típica. y aquí mismo, a un costadito, del comedor, pues tenemos, una bodega, pues para que guardes, lo que tú quieras. Ahorita que estamos ya, en épocas, decembrinas, pues más bien, ya sacamos, todas nuestras cosas, y luego no sabemos, dónde guardar. Pues bueno, aquí tienes un espacio, muy amplio, para que lo utilices, en guardar, lo que tú quieras. Y aquí mismo, sin ninguna divina, visión, está tu cocina. Una cocina, con una barra. Así como ves tu cocina, así se va a entregar, con los gabinetes, con la campana, con obviamente, toda la cocina integral, la estufa, el fregadero, el monomando. Y aquí también tenemos, un espacio bastante, bastante importante, que es nuestro, nuestra alacena. Una alacena, grande, para que pueda, caber, pues todo lo que, lo que luego de pronto, compramos y compramos, y ya no sabemos, dónde guardarlos. en la parte de abajo, en la parte de abajo de nuestra barra, también tenemos unos gabinetes, unas puertas, entonces, está completamente, los espacios, para que tú, te sientas con la comodidad, te sientas con la comodidad, de guardar lo que tú quieras. Posteriormente, tenemos nuestro cuarto de servicio, nuestro cuarto de lavado, en donde te cabe perfectamente, un centro de lavado, con lavadora, secadora, ya sea, de manera, este, vertical, o de, separado, con su lavadero, por supuesto, y tenemos acceso, hacia el jardín, acceso al jardín, vean qué bonito, se ve el jardín, muy amplio, donde, tienes, la capacidad, para colocar, mueble de jardín, o lo que tú gustes, y obviamente, esto te, eh, esta, es, es tanta la armonía, que quiero que vean, el espacio de atrás, de las casas, de las residencias, en donde la fachada, posterior, juega también, un papel muy, muy importante, y en mayorazgo, Santa Elena, lo tenemos, vean qué padre, se ve, tenemos los mismos, acabados, en todo, el fraccionamiento, no porque sea, la parte posterior, de tu residencia, vamos a poner, otro tipo de acabado, al contrario, en mayorazgo, Santa Elena, nos interesa, que todo esté, armónico, y en perfecto estado, tu residencia, se entrega, lista, para habitar, ¿por qué? pues, porque te entregamos, calentador solar, te entregamos, un calentador, a gas, cisterna, te entregamos, el hidroneumático, todo lo esencial, para que te vengas, a vivir, un tanque estacionario, por supuesto, tu casa se entrega, con canceles, con cocina, con closet, y también, tenemos una entrada, por la parte, de nuestro comedor, o sea, tenemos dos accesos, al jardín, por la parte, del cuarto de lavado, del cuarto de servicio, y por nuestro comedor, quiero que vean el piso, es un porcelanato, un porcelanato, que no te va, a generar, resbalones, porque no es, no es un piso, que te genere, que te resbales, la escalera, cuenta, con luces, LED, para que tú, al momento de que, necesites, subir o bajar, por la noche, pues vas a tener, la iluminación, que necesitas, y no que enciendas, todas, todas las luces, para poder, bajar, tiene una altura, bastante, bastante buena, y lo mejor de todo, es que tiene un domo, que crea, y hace que tu iluminación, natural, sea aún mayor, te va a dar un, una sensación, de, pues, de este bienestar, de esta armonía, que nos genera, el sol, ¿no? Esta es nuestra parte, de planta alta, una planta alta, que cuenta, con tres, recámaras, vamos a empezar, con nuestras, recámaras, secundarias, en donde, tenemos aquí, nuestra primera habitación, una habitación, muy amplia, vean los espacios, ¿ya te imaginaste aquí? O tus pequeños, vean la iluminación, natural que entra, los acabados, las lámparas, esta lamparita, que podemos observar, así se te entrega, tu casa, con esas lámparas, todo muy, muy bonito, tenemos, por supuesto, la vista, hacia el jardín, al exterior, se entrega, por supuesto, con su, con sus clóset, madera, esto si es madera, nada de que nos venden, otra cosa, vean el, el espacio, que tenemos, las cajoneras, y ahora les vamos a presentar, nuestra, siguiente habitación, nuestra habitación, número dos, que de igual manera, es muy amplia, una habitación, bien iluminada, que cuenta también, con su balcón, con su ventana, que da hacia la parte, posterior, hacia el jardín, les recuerdo, transmisión, en vivo, desde la ciudad, de León, Guanajuato, al sur, de la ciudad, estamos, en, Mayorazgo, Santa Elena, amigos, de Buscando Casa, regálenos, un like, compártanos, un comentario, nuestras amigas, compañeras, de Call Center, están, atendiendo a todos, sus comentarios, sus llamadas, sus dudas, y podemos agendar, una cita, les comenté, que estamos, de lunes, a domingo, de 10 de la mañana, a 7 de la tarde, todos, los días, de la semana, están, nuestras compañeras, asesoras, que los guiarán, así, desde cero, para que obtengas, tu residencia, contamos, con diferentes tipos, de crédito, entonces, te invito, a que vengas, ven, visítanos, te damos, el recorrido, te damos, nuestras diferentes, opciones, para que tengas, tu residencia, aquí contamos, con el baño, es un baño completo, que, bueno, le va a dar servicio, a las dos habitaciones, secundarias, un baño, bastante bonito, el acabado, del azulejo, completamente, en toda la ducha, con una regadera, tipo lluvia, que, que nos va a ayudar, justamente, este hidro neumático, que incluye tu casa, que el agua salga, pues, con una fluidez, que tú necesitas, no, para tomar esos baños, pues, ricos, que no esté el agua, literal, a cuenta gotas, y ahora sí, sorpréndanse, con nuestra, súper, recámara principal, una recámara principal, con un espacio, increíble, para que quepan tus muebles, vean la altura, doble altura, en nuestra recámara principal, con los mismos, acabados premium, que tiene Santa Elena, vean, el piso, en la recámara principal, es un piso, tipo madera, cuando toda la casa, tiene un tipo, un piso, tipo mármol, en la recámara principal, es tipo madera, que son detalles, detalles, que nos hacen la diferencia, aquí entramos, a nuestro vestidor, de la recámara principal, un vestidor, súper, súper amplio, con dos, lavabos, dos ovalines, de mármol, en donde podrá, perfectamente, la pareja, tener su espacio, y de repente, no estarnos peleando, verdad, de, no, pues a mí me toca aquí, y tú allá, no, cada uno tiene su espacio, su vestidor, obviamente, con sus, con sus clóset, con sus cajoneras, y, el baño, el WC, el área de la regadera, con todos, los detalles, cuidados, minuciosamente, para que toda, tu casa, esté, en una, perfecta coordinación, de colores, de tendencias, y todo esto, lo tiene Mayorazgo Santa Elena, te invito a que vengas, nos visites, y disfrutes, de un recorrido, un recorrido, que te va a encantar, te va a encantar, y vas a decir, si quiero vivir aquí, modelo Asturias, vamos a pasar, a nuestro balcón, que tiene nuestra, nuestra recámara principal, un balcón, súper amplio, vean que padre, la vista, pueden estar, tus pequeños jugando, ahí enfrente, en los jueguitos, y los ves, el acabado, las tejas, las viguetas, en esta parte, de nuestro, de nuestra fachada, también de madera, completamente madera, parte de los acabados premium, que tiene tu residencia, en Mayorazgo Santa Elena, súper, súper padre, contamos, con todas, las medidas, de sanidad, desde que ingresas, a nuestra casa, a nuestro, punto de venta, nuestra caseta, te tomamos, la temperatura, si no tienes, un cubrebocas, nosotros, te lo proporcionamos, te damos, gel antibacterial, los tapetes, sanitizantes, todas nuestras casas, muestra, se sanitizan, varias veces al día, este es nuestro modelo, Asturias, siete metros, de frente, por veintitrés, de fondo, doscientos, un metros, de construcción, escúchenlo, doscientos, uno, de construcción, muy importante, tenemos, bono especial, un bono especial, que te lo vamos a proporcionar, cuando vengas a visitarnos, y tiene que ser ya, ¿sabes por qué? porque la promoción, se va a terminar, el treinta y uno, de diciembre, queremos que vengas, que apartes tu casa, que sepas, que en enero, la vas a estar estrenando, visualízate aquí, sentado, en tu nueva sala, disfrutando, de los momentos, en familia, y todo esto, solamente, te lo puede dar, Santa Elena, en mayorazgo, si tuvieran alguna duda, por favor, les agradezco, me conozco, compartan, y no dejen de visitarnos, de verdad, queremos que vengas, y nos conozcas, por video, se ve muy bonito, la transmisión, se ve muy padre, pero en vivo, es otra cosa, o sea, tienes que venir, a verlo, estamos todos los días, les recuerdo, de lunes, a domingo, de diez de la mañana, a siete de la noche, modelo Asturias, y ya por último, quiero que también observen, nuestro, nuestra puerta, vean las puertas, que igual, como les comenté, acabado premium, un acabado, con una puerta de madera, casa equipada, closet, canceles, todos los muebles de baño, calentador solar, calentador a gas, cisterna, tanque estacionario, hidroneumático, tu cocina, completamente equipada, no esperes más, ven a visitarnos, te esperamos, con mucho gusto, aprovecha, de verdad, ahorita, que las tasas de interés, son, las mejores, que ha habido, en el mercado, entonces, no pierdas la oportunidad, de estrenar, tu nueva residencia, y pues bueno, si no hay algún comentario, yo me despido, les recuerdo, mi nombre, Grisel, a la torre, para, Buscando Casa, directamente, con una transmisión, en vivo, en Mayorazgo, Santa Elena, en la ciudad, de León, Guanajuato, gracias, y nos vemos, en la próxima, hasta luego.